¿Qué tal amigos? Les saluda aquí de nuevo HUSHI de HUSHI Corp y esta vez les traigo otro nuevo videito, ya lo saben, como siempre, fresquecito Siente recordarles que se suscriban al canal, que le den like a todos los videos y que los compartan con todos sus amigos en todas sus redes sociales Ya que esto me ayuda muchísimo para yo seguirles trayendo más videos muy muy buenos como a ustedes les gusta y como este, ok? Y bueno pues vamos a iniciar, pero antes de eso, quiero mandar saludos o están pasando o ya pasaron los saludos del video del día de hoy Muchas, muchas gracias a toda la gente que me apoya y que me manda sus saludos, ya saben, les mando saludos a donde quiera que me vean Muchas, muchas gracias por el apoyo y también, si quieren salir en un próximo video, déjenlo en la caja de comentarios y yo con mucho gusto les mandaré saludos en un próximo video, ok? Y bueno pues, el video del día de hoy, como dice su título, es de cómo tener o poner más iconos o hacer más grande tu doc Está bastante bueno, es un tweak que tiene una interfaz bastante buena, bastante útil, me gusta muchísimo lo que es su interfaz y está bastante fácil de configurar Ahorita lo van a ver, y bueno pues vamos a iniciar, lo primero que tienen que tener instalado es CDO Jailbreak, si no saben cómo hacerlo Aquí abajito les dejo dos videitos de cómo hacerlo en sus últimas versiones de iOS, que es la 8.4, tanto para Windows como para Mac Nada más le dan click en la versión que ustedes tengan y les va a llevar el video, siguen los pasos muy muy a detalle y van a tener listo su Jailbreak, ok? Una vez que ya lo tengan hecho, pues nos vamos a ir rápidamente aquí a Cydia, nada más que, ahí está, nos vamos a ir rápidamente a Cydia Y aquí en Cydia nos vamos a ir a fuentes, en la parte superior derecha a mí me aparece editar, le vamos a dar ahí, le vamos a dar a añadir en la parte superior izquierda Y van a pegar la repo que le está apareciendo en la pantalla, ok? Tal cual, la escriben, le van a dar a añadir fuente y listo, eso es todo lo que tenemos que hacer Y de ahí nos vamos a ir hasta buscar en la parte de abajo y vamos a escribir Docker, así como le está apareciendo en la pantalla Y listo, vamos a seleccionar el primero, el de la manzanita verde Del lado derecho, a mí me aparece modificar, le van a dar ahí, a ustedes les va a aparecer instalar, confirmar y listo Eso es todo lo que tenemos que hacer aquí en Cydia, ok? Y una vez ya lo hayan hecho, pues ya nos va a aparecer con un gesto hacia arriba En este caso, hacerle lo que es el dock, el dock normal de nuestro dispositivo Si lo hacemos hacia arriba, vean, nos sale, se recuerde todo lo que es la pantalla Y nos salen botoncitos de más para agregar más íconos, ok? Esto está bastante, bastante bien Yo nada más tengo cuatro, pero se pueden, en lo que son los iPads, se pueden meter más íconos Igual es la misma función, si tienen uno más, igual les va a aparecer otro circulito de más, ok? En el iPhone nada más les van a aparecer los que tiene permitido el iPhone Y bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, le vamos a dar en la pestañita de más Y vamos a seleccionar la app que queremos que ponga ahí, por ejemplo, yo voy a poner YouTube, ok? Entonces, en automático nos desaparece de ahí arriba la aplicación Y nos vamos hacia abajo y ya la tenemos en la parte de abajo, ok? Está bastante, bastante bueno y así podemos ir eligiendo la aplicación que tengamos Yo tengo muy poquitas aquí, pero voy a elegir las que tengo para que vean como se ve ya lleno todo esto Se ve bastante, bastante bien, tiene una interfaz bastante, bastante buena Y bueno, te ahorra espacio más que nada Si eres de las personas que tienen muchas aplicaciones en su dispositivo Pues esto te ahorra bastante espacio y se ve bastante, bastante bien Ahí está, como podrán darse cuenta Pueden ordenarlo de muchas, muchas maneras Y se ve bastante, bastante padre y bastante, bastante bien Entonces para eliminarlas nada más la dejan presionado Y les va a aparecer ese touch encima de las aplicaciones Y les van a estar brincando, nada más le dan click Y la aplicación les va a aparecer, esto es lo que me gusta más de este tweak Que les va a aparecer en lo que es este, el lugar donde estaba la aplicación anteriormente Ok? No les va a aparecer en ningún otro lado Simplemente de donde la tomó el tweak, ok? Se ve bastante, bastante padre Me gusta muchísimo lo que es este tweak La verdad tiene una interfaz, como se los digo, bastante, bastante buena Funciona a la perfección y me gusta muchísimo, ok? Y bueno, pues ese es el video del día de hoy No olviden suscribirse al canal Darle like a todos los videos Y compartirlos con todos sus amigos en todas sus redes sociales Ya que eso me ayuda muchísimo para que yo les pueda seguir trayendo más videos diariamente Por lo menos uno diario Y así de buenos y así de padres como les guste a ustedes, ok? Esto fue Huge Shift Corp Nos vemos en un próximo video Sean bienvenidos a este canal Reviews, inboxing, jailbreak y man Si te gusta esto, no olvides dejar tu like Que estás esperando, suscríbete ya Contenido game y pronto saldrá Contáctanos en alguna red social Toma asiento y no te vayas a parar Que Huge Shift va a comenzar Huge Shift Corp ¡Gracias! 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 Gracias.